León no tuvo piedad de los Dantos y acabó con ellos en tan solo tres partidos en las semifinales del campeonato Germán Pomares categoría Sub-21. Los metropolitanos vencieron a los capitalinos con marcador de 7-3 el viernes y el sábado con pizarra de 12-8. Nosotros tenemos un equipo de Pomares, es un equipo que batea y gracias a Dios hemos dado los batazos en las oportunidades de corredores y los hemos ayudado a aprovechar. Esa es la meta que tenemos, corredores en posición anotadora tenemos que traerla como sea. Es un equipo que ha venido sabiendo superar algunas situaciones adversas, a veces cuando nuestro piqueo falla el bateo está diciendo presente. Entonces hasta el momento hemos logrado ese balance y esto nos está permitiendo en esta semifinal estar 2-0 arriba de los Dantos. Esperamos mañana, nosotros estamos juego a juego, no estamos pensando en nada más que tratar de ganar cada uno de los partidos. Jugamos mal, errores de la tercera, errores mentales como ustedes pudieron ver ahí, roletazo al señor, el lado estaba en tercera, tiró a segunda innecesariamente. Todas esas cositas pues pasaron en el juego, pero todavía, todavía no han ganado el tercer juego. Todavía nosotros pensamos pues, en aquella frase que decía Johnny Berra, el juego no termina hasta que se acaba y todavía podemos. El domingo sacaron a Escobas amparados en un buen relevo de Marvin Neiva, quien se apuntó su segundo triunfo de la serie. Durante 5.1 entradas permitió 4 hits y una carrera. Y a la ofensiva, Brian Osejo con este batazo en el octavo episodio, sentenció el score final 6-4. No, pues en realidad concentración al máximo, sabíamos que esa carrera era importante porque como viste, en el último vine hicieron una y no hubiéramos metido a problemas. Pero gracias a Dios conecté la bola y salió un buen contacto a la hora que el equipo no necesitaba. Los melenudos esperan ahora al ganador de la serie entre indígenas de Matagalpa y Frente Surrías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!